¡Feel the power of music! No tiene nada que ver el nombre con la funcionabilidad de esta Star Power Pero no venimos solo, venimos con el compañero Thunder Compañero hermano del alma de aquí del canal de los Sagran Porque aparte es su cumpleaños Así que chicos, todos en la caja de comentarios Darle un gran felicidades al compañero Thunder Así que vamos Thunder, es tu momento Saluda mientras empiezo a preparar la partida Y démosle caña, vamos Pues nada, aquí un día más y hoy es de cumpleaños A ver que nos trae hoy el troll Exacto, así que chicos Recordad que esta Star Power lo que hacía es que cuando moríamos Automáticamente resucitábamos con el nivel 2 Evidentemente había que sobrepasar el nivel 2 para poder aplicar Porque si estamos en nivel 1 evidentemente no vamos a iniciar a nivel 2 Si no, no sería justo Evidentemente, con lo cual lo que comentamos en el vídeo Sobre esta Star Power, sobre la Sneak Peek chicos Lo que comentamos es que este Star Power únicamente Serviría en modo cooperativo Como casi todas las Star Power Pero aparte en modo showroom Y acabamos de morir los dos Te has dado cuenta, ¿verdad? Así que bueno, vale, vale, vale Vale, vamos a ver Nos hemos ido aquí un poquito arriba Nos hemos ido bien un poquito arriba Vale, Thunder, nos vamos a ponernos serios Ya hemos hecho la partida de perder Vale, ahora vamos a la de ganar Vale, a la de mínimo conseguir copas Vale, ya no quedar primero Sino ganar copas Es el objetivo, ¿vale? Si no tu cumpleaños no lo vamos a celebrar Vale, entonces chicos Como os comentaba De que esta Star Power lo que permitía es que cuando morías Automáticamente reiniciabas a nivel 2 Vale, comparada con la otra Star Power Que te permite zonear Pues se queda un poco, eh... Corta Sinceramente ¿Tú qué piensas, Thunder, sobre esta Star Power? Pues no la veo en mucha utilidad Teniendo la otra ahora ¿Ves? Ahora mismo yo con esta Star Power Yo podría zonear perfectamente Ese bo habría muerto Vámonos, vámonos Sí Hay una caja ahí arriba que la guardo Vale, pues vamos para arriba Como comentaba chicos Con la otra Star Power Perfectamente podríamos haber zoneado a ese bo Nos lo hubiéramos cargado Y ahora mismo pues no podemos Mira, ¿ves? Automáticamente no le podemos dar Aparte que como estamos a rango 1 Que no hemos cargado la ulti Eh... Pues... A ver De momento este bonus está... A ver, tengo el teletransportador O sea... Pero... ¿Me tiro a la piscina o qué? Venga Ya, pero... Tú te has tirado demasiado rápido, eh O sea... Me curo, me curo aquí Cuidado, no se quiten el gadget Vale, estupendo Estupendo Las minas sacran Tan rica la mierda Nos están pegando una palita tremenda, eh Yo creo Yo creo Thunder Yo creo Que nos vamos a ir a jugar Nos vamos a ir a jugar A otro modo de juego Porque creo que supervivencia No... No está siendo Os le damos una partida más ¿Qué hacemos? Venga, dale Es tu cumpleaños Tú eliges Se gana una aquí, hombre Aquí, chicos Para que veáis Que no editamos ninguna partida Aquí se muestra todo Las que se ganan Y las que se pierden Y cómo nos acaban de vapulear Un equipo que tenía dos po... Dos... Dos... Dos, eh... Pociones de poder Contra el otro que teníamos seis ¿Vale? Con lo cual Ahí lo habéis visto Es que no... Es que no puede storear Vale, cuidado Vale, aguantemos un poquito Vamos a aguantar un poquito Vamos para arriba Vamos para arriba Lo que tú quieras Estoy aquí mirándose Ya un bo Pero no No, no hay un bo No hay un bo No hay un bo Vale, a ver La Piper va a ser Uy Vale Con cabecita, eh Con cabecita Y con buenos elementos Para abajo Vamos, vamos Que se... Vale Vale, vale Esto es un poquito Jugar a la ratilla ¿No? A la ratilla Pero bueno Está permitido Está permitido En modo showdown Cuando venga alguien Nos lo cargamos Nos lo cargamos Claro, evidentemente Es porque estamos ya A setecientes y pico copas Y aquí ya Pues en su prudencia Pues la gente juega Con más tranquilidad ¿No? Sobre todo en dúo ¿No? Básicamente Un poco más guarrete Básicamente Sí, 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 sí Ojito Que eso viene Eso viene a por nosotros Vale, buena Huye, huye Vale, yo tengo nivel 2 Con lo cual Ya voy a resucitar A nivel 2 ¿Vale? Pero claro El importante está Que yo muera Pero tú no mueras Porque entonces Ya en su prudencia Pues como que la cosa Como que queda Madre mía Uy, de sacra Oye Creo que nos están Vapuleando Nos están vapuleando Pero literalmente Pero literalmente Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a jugar Otro modo de juego ¿Vale? Porque su prudencia Dúo Nos está costando un montón ¿Vale? ¿Qué te apetece que jugamos? Venga Lo que quieras Le damos ¿Le damos un balón bro o qué? Venga Venga, va Me pongo Alguien Venga, vamos Esta hay que ganarla ya Zander Esta tenemos que ganarla ya Porque si no Tendremos un problema ¿Vale? Los sacramillos van a pensar Que somos mancos Que de mí ya lo piensan Pero de ti no También tenemos Sin star power Buena el surfe Hombre, evidentemente Es que no zonea Tío, es que no Vale Madre mía Es que pierde Es que surge Con esta star power Es que ya no Vale, subo de nivel A ver, no puedes probarla Pero tampoco Es que no Es que no Es que este brawler Pierde el sentido Con esta star power Buena Vale, vamos Venga, vamos Venga, vamos para arriba Este hay que ganarla, eh Zander La Yaki, ¿qué hace? ¿Qué haces, Yaki? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ha habido un momento Que me he asustado, eh Oye La MC está jugando Bastante bien Guarreta, ¿no? Sí Ay, no me he podido esconder Me quería Quería haber pegado El salto Quería haber pegado El salto ahí Para poder evitar El ataque Pero bueno Bien, bien Ha estado bien Y volvemos a resultar A nivel 2, chicos Esto es lo bueno Que tiene esta star power El problema es zonear Ahora, tío Es que es muy complicado Zonear con este brawler Ahora Madre mía Madre mía Oye, pues nos ha salvado La vida aquí, amigo Ahora hay que aguantar Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Oye, pues Thunder Estelar, eh Estelar, eh Bueno, pues Thunder Escúchame una cosa Escúchame una cosa Escúchame una cosa Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Creo que Creo que hemos confirmado Thunder Y estarás de acuerdo conmigo Que esta star power Ni para llorar, sirve Ni para llorar, ¿verdad? Ni para llorar Madre mía El Miguel Pro Siempre me manda invitación Cuando estoy grabando un vídeo ¿Te has dado cuenta? Y esto va a salir en el vídeo Miguel Pro Que lo sepas Parece que lo hagas aposta La verdad Bueno, pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Esta star power Muy justa Entre la primera y la segunda Es mucho mejor, chicos La primera star power La de Maxi Boom Para poder zonear Para poder presionar al enemigo En general, chicos Esta star power es mucho mejor Esperemos que en un futuro La cambien O que la modifiquen Pero bueno, chicos Lo iremos viendo Así que si queréis tener Toda la información De todas las novedades De Brawl Stars, chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Thunder, despídete, compañero Es como siempre un placer estar aquí Y a disfrutar de mi cumpleaños, ¿no? Venga, a ver Vamos a decir que el vídeo Ha sido un balance medio, ¿vale? Porque más soberos Hemos perdido Pero hemos ganado alguna Así que Balance medio Así que, chicos Vamos a disfrutar Del cumpleaños de Thunder Y nos vemos en el próximo vídeo Torneo Sorteo en el canal De Dolor Sacram Chao, chao Hasta luego Sacramillos Oh, mama Esta star power Está muy justa ¡Suscríbete al canal!